Sí, Julio. El partido contra Lichtenstein se dio una adaptación de todos los jugadores a donde han jugado en posiciones familiares, Ishton y Jace por la banda, pero siempre han estado jugando defensivamente en este partido. Se le ha criticado mucho que su equipo es muy defensivo, pero tomando en cuenta lo que se vio, ¿ha demostrado que el equipo lo que tiene es adaptación a las circunstancias y son los mismos ofensivos de lo que son ofensivos? Bueno, como te dije el otro día, las críticas son normales al fútbol, van a existir siempre. Y nosotros tenemos el concepto bien claro de hace cuatro años que el fútbol es atacar y defender, defender y atacar. A veces en un partido se da más para defender que para atacar y a veces en otro partido se da más para atacar y para defender. No es una postura que tomas en cada momento, que cambias en cada momento. Es un concepto total de fútbol. Si no tenés la pelota, tenés que sacrificarte y defender. Si tenés la pelota, tenés que demostrar que sabes para poder atacar y para poder llegar a la acción. Es bien simple. El partido contra Andorra, si tomamos en cuenta, vale que Liechtenstein, Andorra y Gibraltar están casi en los mismos niveles para decir. Sigue siendo tan importante como el de Liechtenstein para poder ganarlo, para poder demostrar que Gibraltar está a este nivel y piensa quedarse en ese nivel. Los partidos son importantes, como lo había dicho antes Ignacio, por sobre todas las cosas. Y en este momento de transición nuestro, con cuatro años de trabajo, con más de 18 jugadores juveniles sin saltos en el plantel, junto a los cuatro o cinco referentes que tenemos de 2014, es crecer y que, si es posible, el resultado venga a través del crecimiento. No nos sirve para nada, en este momento de transición generacional y en este momento nuestro, tener resultados vacíos, sin crecimiento, porque van para hoy y van para mañana. Ellos saben que hay que tratar de crecer, que hay que tratar de mejorar y al tratar de crecer y al tratar de mejorar, los jugadores van a tener que ir por todo lo que hay adentro de una cancha. Y los otros días, el partido, una vez que se marcó el segundo gol y ellos se habían quedado con diez jugadores, ¿personalmente está usted satisfecho que no se llegó a marcar más goles o a hacer más? Estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores, se buscó. Tanto es así que fue un partido, según los datos del UEFA, con 52 ataques nuestros. De los 52 ataques, también hubo muchas posibilidades de gol que no se pudieron concretar, pero la intención estuvo siempre seguir jugando de la misma manera, no importando si eran once, diez, menos o más. Esa tiene que ser la conducta y la personalidad de un equipo. Después se da que pueden haber más goles o no más goles. Tanto es así que fue un partido abierto. Seguimos trabajando a muerte y no importó qué era lo que podía pasar, mientras estábamos buscando lo que queríamos, que era llegar a ese rendimiento óptimo durante noventa y cuatro minutos. No aflojar jamás, con ningún resultado. Con el resultado que sea, nosotros tenemos que batallar noventa y cuatro minutos, hasta el final dando todo. Y en cuestión del incidente que pasó, ¿ha hablado usted del suotipo sobre cómo deben reaccionar? Tomando en cuenta que el banquillo cruzó al otro banquillo. Sí, indudablemente que las reacciones que se dedica a ellos hay que contenerse. Es muy difícil cuando le tengan un compañero en el suelo y cuando ve una patada, que podría haber sido, si a veces la repetición, muy grave. En ese momento no podés detener los que los integrantes de una familia están viendo que sucede con un compañero que le han pegado en el piso. Nosotros ellos saben que repudiamos absolutamente todo lo que pueda hacer, jugar desviar, no estar dentro del reglamento, pero a veces sucede esta situación, esta situación sucedió, hay que tratar de que no pase nunca más, pero al mismo tiempo hay que sentirse orgulloso de que toda la familia fue a verlo a Valería porque no sabíamos cómo había quedado de esa patada. Creo que si es al revés y nadie va a ver a sus compañeros, siempre el fútbol tiene dos caras, dos opiniones. Podría decir que nada, le pegaron a un compañero y nadie fue a ayudarlo, ¿no? En este caso fueron todos. Pienso que no se va a volver a repetir lo que queremos, lo que hemos hablado con ellos, pero ese día sucedió y el equipo estuvo con mortales desde hace cuatro años, unido y defendiendo a un integrante de la familia. No, no sé. Julien, ¿hay alguna bruja? No, no, no. Je se levantó bastante bastante tiempo en el maestro. A pesar de que tribula lo jugaba, y la orelfe naturaleza, ¿leites desoladas por este kunt很多 imposição? Bueno, como jugador, no hay que jugar, así que todos quieren jugar lo que pueden. Obviamente yo gané, pero respeto la decisión, creo que es uno de los mejores. Justo respeto lo que la decisión es. Fue muy feliz y fue muy feliz por lo que llegue al final. Fue a llegar a los 15 minutos y hacer mi mejor. También, en este partido, Gibraltar ha demostrado que puedes ser ofensivo, que puedes crear chances. Creo que hiciste 462 pasas que fueron completadas durante el partido, que es bastante excelente. ¿Quién debería estar haciendo lo mismo o incluso mejor contra Andorra, ahora que has dejado todas las derrachas y te muestran en este nivel? Sí, obviamente lo hicimos para mejorar. En este juego es solo una oportunidad de hacer eso. Y sí, me acuerdo, que en el Eugenstein hemos mostrado lo que siempre hemos sido capaz de hacer. No es algo nuevo, siempre hemos tenido esto en nosotros. Justo, dependiendo del juego, dependiendo de lo que puedes mostrar. Así que, considerando el hecho de que lo hicimos bien en el Eugenstein, creo que el Eugenstein es una gran oportunidad de mejorar en el Eugenstein y poder ganar. Así que lo hicimos. Usted ha dicho que siempre hay en el Eugenstein. ¿Crees que la gente entiende eso? No, no. No, no, no. No, no. No, no, ni al final. No, ni al final. Ni a la gente. No, ni a la gente entienda. No, ni a la gente. No, ni a la gente. Ni a ver qué pasa. No, ni a los dos. Estaba quedando por causa de la lluvia. Espera que la gente se quedara en ese estadio en el último momento. Estaba jugando en el Víctorio. Sí, creo que es un gran juego para el país. El estadio ha sido un gran parte de nuestro país. Especialmente en el fútbol. Así que espero que en el día de hoy, el display y el equipo de performance encarguen más fans. Sé que la mayoría de ellos han visto en la televisión, por causa de la lluvia. Espero que la lluvia, se vean más fans en el fútbol del estadio. Y, Nicolás, has visto el equipo, con la confianza, el otro día. ¿Cómo se sienta en ese equipo? Es una gran honor para mí. El equipo está trabajando muy duro para obtener estos resultados. Y, por lo tanto, el equipo está trabajando muy duro para obtener estos resultados. Y, por lo tanto, el equipo está trabajando muy duro para obtener estos resultados. Y, por lo tanto, el equipo está trabajando muy duro para obtener estos resultados. Y, por lo tanto, el equipo está trabajando muy duro para obtener estos resultados. y, por lo tanto, Y, por lo tanto,